Música Si por robarte un beso me quitaran la vida Te lo juro por Dios que no me importaría Por mirarme en tus ojos haría mi amor eterno Tenerte entre mis brazos es para mi un placer El mayor de mis sueños Música Escuchar tu voz se me derrite el alma Y mirar tu sonrisa eso me vuelve loco Tan solo con un beso que tu me regalaras Me volvieras tu esclavo Pues para mi tu eres el peor de mis santos Música Déjame que te quiera No lo vas a olvidar Pues como yo te amo Nadie te amara igual Déjame hacer tu unido Muy dentro de mi pecho Por favor hazme caso Porque lo único que pido Es de tu boca un beso Música Y nos vamos hasta la Baja Sur mi amor Al escuchar tu voz se me derrite el alma Y mirar tu sonrisa Y mirar tu sonrisa eso me vuelve loco Tan solo con un beso que tu me regalaras Me volvieras tu esclavo Pues para mi tu eres el peor de mis santos Música Déjame que te quiera No lo vas a olvidar Pues como yo te amo Nadie te amara igual Déjame hacer tu unido Muy dentro de mi pecho Por favor hazme caso Porque lo único que pido Es de tu boca un beso Música